El Ejército Nacional, la Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera División, lanzan la campaña Viaje Seguro, su Ejército Nacional está en la Vía, la cual se desarrolló sobre la Vía Los Corazones, en el municipio de Bayupar, Departamento del Cesar. Hoy la Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional despliega aproximadamente 3.340 hombres y mujeres, distribuidos en 48 puntos de control a lo largo y ancho de las carreteras del Cesar y la Uribe. Esto con el fin de apoyar todo el tema de las vacaciones de fin de año y brindarle a los pueblos de la región una navidad segura. Allí van a encontrar grupos GAULA, van a encontrar nuestras unidades orgánicas, unidades de los pelotones de atención de desastre. Todo eso para que puedan confiar y desplazarse seguros y llegar seguro a sus destinos finales. Durante las vacaciones de fin y comienzo de año, tropas de la Décima Brigada del Ejército Nacional hace presencia con 3.340 hombres y mujeres a lo largo y ancho de las vías de los departamentos del Cesar y la Guajira, con el propósito de garantizar la seguridad de los viajeros. Asimismo, en las vías terciarias de la zona rural, 4.000 soldados estarán de forma permanente atentos a cualquier situación que se llegue a presentar. La Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional ha desplegado para estas festividades 3.340 hombres y mujeres en 48 puntos de control a lo largo y ancho de las carreteras del Cesar y la Guajira. Allí usted va a encontrar nuestras unidades orgánicas, va a encontrar nuestros grupos GAULA, nuestras unidades de prevención de desastres. Todo ello para que usted confíe y pueda viajar seguro. Confíe en nosotros. Descanse tranquilo que el Ejército está en la vía. El comando de la Décima Brigada da un parte de tranquilidad a los viajeros que se movilizan por las carreteras de la jurisdicción, donde encontrarán personal del Grupo GAULA, de las unidades orgánicas y del Grupo de Desastre, quienes están capacitados ante cualquier emergencia con el fin de disminuir al mínimo los incidentes de inseguridad, generando confianza entre los viajantes. Con esta campaña, la primera edición del Ejército Nacional a través de la Décima Brigada le dice a la comunidad cesarense y Guajira que cuentan con un ejército que vela por su bienestar.